Estimados estudiantes de la Universidad Continental, bienvenidos a la asignatura de tratamiento de aguas residuales. Dentro de los temas que vamos a ver en esta unidad se encuentra la visión global de la disponibilidad de agua, la reutilización del agua y la escasez del agua. ¿Sabían que el verdadero pulmón del planeta se encuentra en los océanos? Esto gracias a una investigación que se realizó y se pudo demostrar que el fitoplácton es quienes producen el 50 hasta el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. Como podemos ver, esto también es una de las razones por las cuales debemos de conservar los recursos hídricos. Lamentablemente, también se conoce de un problema actual de los océanos, los cuales están generados por la mala... ¿Sabían que el verdadero pulmón del planeta se encuentra en los océanos? Esto gracias a una investigación a cual pudo demostrar que el fitoplácton es quien produce entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. Entonces, esto debe de motivarnos a nosotros a que continuemos cuidando el recurso hídrico. Lamentablemente, en la actualidad se tienen problemas muy grandes, los cuales son generados prácticamente por las ciudades. El mal manejo, las malas costumbres de las personas en dejar los residuos sólidos en las calles, los cuales estos son acarreados y llevados al alcantarillado municipal a través de las lluvias que se generan en las ciudades. Estos, a su vez, a través del alcantarillado llegan a las plantas de tratamiento de borradoras municipales, las cuales muchas de ellas no tienen el sistema de tratamiento adecuado, no funcionan o simplemente estos sistemas o estas plantas de tratamiento no se encuentran implementadas. Entonces, toda esta agua residual que se genera, tanto por la parte doméstica, industrial y por las aguas pluviales, son las que llegan hasta los recursos hídricos. Entonces, el cuerpo receptor, lógico que podría ser en este caso un río, por el mismo ciclo hidrológico, continúa con su camino y esta agua con estos residuos sólidos llegan hasta el océano. Una vez en el océano, generan lo que nosotros actualmente conocemos como las islas de basura. Estos, a su vez, son los que están contaminando el océano, están deteriorando la biota de estos cuerpos hídricos y están originando, pues, la muerte del fitoplacto. Este, a su vez, está repercutiendo en menos producción de oxígeno, los cuales nosotros mismos consumimos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar sistemas de gestión, sistemas de tratamiento de aguas residuales para que nosotros podamos evitar esta contaminación que después, tarde o temprano, va a repercutir en cada uno de nosotros. Se estima que el volumen total del agua en el mundo es de 1.386 por 10 a la sexta kilómetros cúbicos. Los océanos contienen un 97% de este volumen total y el 3% es agua dulce y de esta, casi el 70% está actualmente presente en forma de glaciares y capas de hielo. Un gran porcentaje de agua fresca del mundo está disponible como recurso de aguas subterráneas. América es relativamente más rica en agua disponible en relación con la población. América del Norte y América Central combinadas contienen 8% de población y 15% de los recursos de agua disponible en el mundo. En contraste, Asia tiene 36% de los recursos de agua disponibles en el mundo, pero alberga el 60% de la población global. Esto también hace de que nuestro país esté privilegiado por la cantidad de recursos hídricos disponibles que tiene. Pero esto también se encuentra amenazado con los cambios climáticos, los cuales se están pronosticando, no solamente para nuestro país, sino para los países vecinos, de una escasez de recurso hídrico por los cambios que se están generando en el clima. Entonces nosotros, como ingenieros ambientales, lo que tenemos que hacer es cuidar el recurso hídrico, realizar procesos de gestión y sistemas de tratamiento para mantener el recurso tal como lo conocemos nosotros ahora. El crecimiento de la población, los cambios demográficos, la industria y futuros cuestionamientos sobre la escasez del agua hacen que la reutilización del agua comience a ser un tema muy importante. Las plantas de tratamiento de aguas residuales típicamente se han situado para tomar ventaja de la gravedad, para transportar el agua residual recolectada y a facilitar la disposición del fluente ya tratado. Estas son dos razones por las cuales muchas plantas se localizan cerca de los cuerpos de aguas superficiales. Las plantas de tratamiento también se sitúan cerca de las zonas urbanas, en donde se genera la mayor parte del agua residual. La nueva tendencia de construcción de plantas de tratamiento son de instalarlas cerca del lugar donde se necesita el reuso de las aguas residuales, como por ejemplo, la industria o la agricultura. Estas plantas combinan los procesos primario, secundario y terciario para tratar efluentes cerca de los lugares en donde puede ser reutilizada el agua. Uno de los problemas en el futuro es la escasez de agua, una situación en donde no hay agua suficientemente para satisfacer las necesidades humanas normales. Se define a un país que experimenta estrés hídrico cuando los abastecimientos anuales de agua caen por debajo de los 1700 metros cúbicos por persona. Cuando los niveles anuales de agua caen por debajo de los 1000 metros cúbicos, la situación del país se define como de escasez de agua. Por un censo realizado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2000 millones de personas padecen actualmente una severa escasez de agua. Se espera que este número aumente sustancialmente conforme crece la población y el consumo de agua a nivel mundial. Se espera que los cambios climáticos tengan un impacto sobre la precipitación. Algunas zonas se van a beneficiar con el aumento de las lluvias, pero otras van a enfrentar un descenso de las mismas. Algunas regiones que van a ver aumentar la lluvia también van a volverse vulnerables a eventos de lluvia extremos y esto va a estar asociado con las inundaciones y la erosión. La población que será más vulnerable a los cambios climáticos es pobre y depende de la lluvia y de los recursos de agua locales para su salud y supervivencia económica. Esta población también suele vivir en áreas propensas a desastres asociados con el agua como las sequías e inundaciones. Todos estos pronósticos ya han sido estudiados y han sido compartidos por el IPCC, los cuales nosotros ya sabemos que vamos a tener problemas con respecto al crecimiento de la temperatura, con respecto al cambio de las precipitaciones a nivel mundial, la desglaciación y también con el aumento del pH de los océanos. Una forma para poder adaptarnos a los cambios climáticos que van a ocurrir en el futuro, los cuales ya está pronosticado y dentro de ellos está la falta de precipitación, el aumento de la temperatura en nuestra región, en nuestro país. Es un desarrollo tecnológico que fue realizado por la mina de Casapalca, el cual se llama el túnel grato. Este túnel nos da una forma de cómo poder aprovechar recursos que nos da la naturaleza, del cual todavía nosotros no conocemos. Dentro de este desarrollo que se realizó hace muchos años atrás, está en que se pudo encontrar un yacimiento de agua dentro de la montaña. Estamos hablando de una formación, podríamos llamarlo como una laguna, que se encontraba dentro de las montañas y esto era originado por las constantes lluvias que se generaban en este lugar y que filtraban por las montañas hacia estas zonas en las cuales estaban con tierra compactada y se formaban lagunas. Estas lagunas generan cierta cantidad de agua de forma constante, los cuales pueden ser aprovechados por nosotros para poder potabilizarla y llevar hasta el consumidor. Entonces, esta es una idea bastante buena, los cuales podemos ir desde la teoría a la práctica, de cómo utilizar la ingeniería para poder solucionar los problemas de escasez de agua que vamos a tener en el futuro. Dentro de las conclusiones de esta unidad, entonces tenemos que nuestro país se encuentra en una posición favorable en la disponibilidad de agua, pero el cambio climático y los problemas de contaminación actuales darán como resultado la pérdida del recurso hídrico. Con el crecimiento de la población, los cambios demográficos, la industria y futuros cuestionamientos sobre la escasez de agua hacen que la reutilización del agua sea un tema importante. Se estima que nuestro país entrará en una situación de escasez de agua a partir del año 2030, dando como reto a los ingenieros de todas las carreras buscar soluciones para adaptarnos a los cambios que ocurrirán por la contaminación y el cambio climático. ¡Gracias!